¿Quién es Sheethor en los cómics? El lanzamiento del teaser de Thor 4 trajo el primer vistazo a Jane Foster empuñando el Mjolnir para convertirse de esta manera en The Mike Team Thor. ¿Pero quién es este personaje? Sheethor antes de convertirse en un personaje recurrente en las historias de Marvel tuvo una aparición en un What If en 1978. Aquí fue donde por primera vez exploramos el concepto de qué pasaría si Thor fuera mujer. Pero no fue hasta 2014 en el número 1 de Thor que oficialmente Jane Foster se convertiría en la diosa del trueno para de ahí en adelante aparecer en las historias de Marvel Comics como Sheethor. Jane obtiene el Mjolnir debido a que Thor tras los eventos de Axis deja de ser digno por lo que el martillo llama telepáticamente a Jane para que sea su nueva portadora. Jane para este punto se le diagnosticó cáncer y su estado de salud empeoraba cada día pero al empuñar el Mjolnir su salud mejoraba. A partir de este momento Jane Foster se convirtió en The Mike Team Thor. Sus poderes son los mismos que los de Thor por lo que su escala de poder es similar e incluso logró darle problemas a Odín cuando ésta se enfrentó a él. Algo curioso es que si bien Sheethor no es más poderosa que Thor sí tiene una mejor conexión y control sobre el Mjolnir ya que según Thor Jane es mucho más digna de lo que él alguna vez pudo ser. En el UCM no sabemos qué tanto de esta historia van a adaptar pero lo que es seguro es que Natalie Portman como Sheethor luce increíble. Bye!